Y del frío polar que estamos viviendo en Argentina, nos vamos al verano europeo, a París. Las playas del río Sena ya están habilitadas para que la gente pueda disfrutar del sol, refrescarse, disfrutar en familia con amigos. Y esto se da también en el contexto de que los Juegos Olímpicos están a punto de comenzar. El 26 de julio es la fecha inaugural de los Juegos Olímpicos, así que sumamos el atractivo de la temporada habilitada del río Sena. El Ayuntamiento de París inauguró esta temporada de las nominadas playas del Sena. Son abiertas al público en general para que pueda realizar actividades lúdicas, refrescarse, tomar sol, en este verano marcado por el espíritu olímpico. La que es la edición número 23 de París Playas se va a permitir hasta el próximo 8 de septiembre disfrutar entonces de estas playas, también de las sombrillas, de la gastronomía del lugar, estos terrenos para deportes, juegos para niños, o piscinas temporales, entre otras propuestas que habitualmente tienen mucho éxito de asistencia. Este año, además, las playas del Sena van a ser una grada excepción para ser testigos de algunos hitos de los Juegos Olímpicos también. Las zonas habilitadas como playas se extienden tanto por las orillas del Sena como por el canal de Basin de Villette. Y como novedad, este año en el Sainte-Marine. También están inauguradas las llamadas playas del Sena. Francia disfrutando entonces de este verano de calor. Y muy pronto a los Juegos Olímpicos de París 2024 que comienzan el 26 de julio.